Me convierte en otro, después que estoy caliente Y le di a la corriente, a mi presidente Esa mujer es tuya, esa carta se le da mal Oh, pero mírenlo, el que no se aprende su clase bien Espérate papi, antes de usted hablame, ¿le puedo hacer una pregunta? Dime dos, porque ya tú me acabas de hacer una Una persona que esté matado, ¿puedo hacer clase? Ah, ¿tú quieres saber si puede hacer clase? Pero si está matado, ¿puedo hacer clase? Cacón, oye, cuando yo tenía tu edad, yo estaba pensando cómo cambiar el mundo Bueno papi, yo a la tuya tengo una frustración me... No te apures, maldito cacón, que yo te agarro a ti No te apures Mira yo, si no cuantas gemas le echas a castigar nada Tú entra, entra 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 por ahí, entra 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 Nepe, pero que tú vas a hacer Que bien de lucha, Kiko, más te paro, que no quiero entrar ¿Quieres que te ayude? Adiós, cacón Pero si no me entiende a mí, aquí mucho menos Pero Nepe, ayúdate a cargarlo para entrar en el entrenador No, 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 yo no caigo ahí solo, que yo puedo hacerlo Dale, eso es verdad Por la cantina, por la... Voy a dar la cantina, Kiko, ya me voy a brincar ahora, Kiko Tú entra, tú entra, tú entra Tú entra Y es que señores, una pareja de esposos evangélicos fue muerta anoche por una patrulla de la Policía Nacional Cuando regresaban de predicar en una campaña cristiana En la comunidad Los Ganchos de Pino Errado En Villa Altagracia, provincia de San Cristóbal La información que circula en las redes Aquí chequeando la situación de mi país, que veo que va cada vez peor ¿Cómo así, York? Que ahora hay que tener miedo de hasta las personas que están para cuidarnos Pero, York, ya tú estás grandecito, ¿para qué hay que cuidarnos? Ay, cacón, yo no sé para qué pierdo mi tiempo explicándote Si como quiera tú no lo vas a entender Mire, cacón, ruede de aquí, que estoy ocupado Víate, che, hombre, pero yo no tengo suerte ¡Que te vaya! ¡Mierda, cacón! Te le acaba de escapar la muerte Eso fue el suto que lo puso así Bueno, vamos a la noticia Angélica y los agentes policiales habrían confundido supuestamente el vehículo Con otro que perseguía Esa es la parte que no entiendo ¿Cómo pueden confundir un vehículo? ¡Ey, Yorkie! Lo tiene su plazo Disculpa la molestia, mi hermano Pero tú no has visto a cacón por aquí Ahora mismo estaba aquí Y se fue corriendo llorando porque ese blow le tuvo al caer encima ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué tú haces aquí, Yorkie? Aquí viendo un poco de noticias Pero ¿y tú? ¿En qué andas? Buscando ese mismo desgraciadito para amarrarlo Que está demasiado malcriado ¡Ah! Sí, me ayuda a buscarlo para ver si lo encontramos Pero claro, mi hermano Venga, camina Vamos a buscarlo ¿Pero dónde fue que tú me dijiste? ¿Por ahí? Por ahí Ok Acompañé Yorkie, ¿tú crees que ese tipo va a estar por aquí, hermano? ¡Tommy! Oye, oye, ¿tú estás yendo? ¡Tommy! Oye, yo creo que es como de ese hoyo, Yorkie, que se oye ¡Tommy! Sí, 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 de ahí Vamos allá, vamos allá ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Tommy! ¡Cacón! ¡Dime! ¡Me caí en este hoyo! ¡Ay, Dios mío, Alexander! ¿Y cómo yo lo saco de ahí ahora? ¡Me sientes con los dos brazos perdidos! Pero, 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 tirale la soga ¡Te voy a tirar la soga para que trates de amarrarte! ¡No, no, 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 no puedo! ¡Den! ¡Amarrate como tú puedas! ¡Sí, me puedo agarrar con la boca! ¡Agárrate! ¡Dale ahora, que estoy agarrado! ¡Dale, dale, dale! ¡Que tú vienes bien! ¡Así mismo, no te sueltes! ¡No! ¡Ay! ¡Mierda, Yorkie! ¡Se degrano! ¡Mierda, Yorkie! ¡Ese no sirve más para gente! ¡Ay, cacón! ¡Qué, lo que, mi gente linda y hermosa de YouTube! ¡Gracias por ver este contenido que siempre estamos haciendo a ustedes! ¡Oíganle, oíganle, 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 oíganle lo que les voy a decir! Si ustedes quieren seguir viendo más videos como este, o mejores, etcétera, miren este título que me dio un fan. Este título me lo dio un fan. ¿Cómo se llama el título? ¡Enamorando a mi vecina! Este título me dio un fan. Y este fue el fan que me puso aquí. Lo único que le hice, un arreglito, si ustedes ven. Si usted quiere que yo elija un título para hacer un video que usted me recomiende. ¡Rosco Loco! Quiero que haga un video con este título. Yo lo hago. Pero, 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 usted tiene que comentarlo ahí abajo, los títulos. Y si este video llega a 5.000 likes y 500 comentarios, pues yo cogeré un título de lo que ustedes tengan puesto debajo de la cajita de los comentarios. Así que denle like, denle like para que llegue a los 5.000 y yo elegir un título de lo que ustedes me pongan. Para yo crearle un video de acuerdo al título que ustedes pongan. Así que sin mucho preámbulo vamos a mandarle saludos a la persona que siempre vive dando like, compartiéndolo, dándole a todos sus amigos. Saludos para... Pamela Sete. Saludos para... Graviel Inés de la Cruz. Ok, ok, ok. Saludos para... Marfeo Oficial. Ok, ponga Cacón, dale el teléfono que lee ahí para que mande saludos. Cacón, vamos, coge uno ahí. Saludos para... Cacón Talento, ve, que verdad que no sabe leer. Saludos para... Dárselo, Yorkie, que Cacón no sabe. Saludos para... Camila FF, suscríbete. Saludos para... Eurocristier. Saludos para... José Rosario. Saludos para... Lóscar Mejía. Saludos para... Ian Vladimir. Si usted quiere más saludos, recuérdate, dale like, suscríbete al canal. Si quiere que yo haga un video... Yo te oficiar mi canal. Con el título que usted me ponga de otro video, simplemente que llegue a 5500 comentarios y se va a hacer un video con el título que ponga uno de ustedes. Suscríbete a mi canal, York Oficial. Y denle un copyright, mucho copyright. Repórtele todos los videos a York Oficial. No se le da copyright a eso. A toda esta York. A toda esta York. Repórtele el canal, vamos, mentira. Güey, 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 no lo hagan, 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 no reporte, no reporte, güey. Yo me convirte en otro de paquete caliente, le diga a la presidenta esa mujer tuya, sacate de la mente, que es una de 20, que es una de 20, que es una de 20 en el encuentro. ¿Hablamos? Otra vez. Que cuando diga... Que es una de 20, ahí tú me vas a mirar a mí. Que es una de 20, ahí yo te miro. Sí, y ahí